Sin tu cariño Me falta valor para vivir Me siento perdida si no estás aquí Y a veces con vago, con temor Al hombre crecería sin tu amor Por la mujer que habrías de ser Si no tú me haces mi querer Porque si un niño a tu vida Se clima profundo como el mar Como una canción, esa vibración Hermosa que te envuelve ser Pero si no te hubiese encontrado en mi camino Y lo que todo te no pensas ¿Quién sería yo si no me hubiese encontrado tu amor? Me siento perdido si no estás aquí Y a veces con par, con temor Al hombre crecería sin su amor Con la mujer que ya habría de ser Si no tuviese mi querer Porque sin mí, aún su vida Sería profundo como el mar Como una canción, esa vibración Hermosa que la envuelve ser Hermosa que la envuelve ser hija y barra Pero si no la hubiese encontrado en mi camino Dolor, dolor, temo pensar ¿Quién sería yo si no me hubiese encontrado su amor? Quiero que comprendas Que estoy entregado por entero No cambio nuestra vida aquí en la tierra Una eternidad daña en el cielo Porque sin ti, mi soledad Sería profunda como el mar Ninguna cada canción sin esa vibración De rosa que la envuelve ser hija y barra Pero si no me hubiese encontrado en mi camino Qué dolor Tengo pensado en que sería yo Si no me hubiese encontrado tu amor Imagina que sería de mí Si no pudiese vivir junto a ti No me hubiese encontrado tu amor No me hubiese encontrado tu amor No me hubiese encontrado tu amor